Bueno señores, vamos a ver los gameplays y los movimientos de Zyra, vamos a ver el moveset de este personaje, vamos a ver Vamos a reaccionar y a ver Ok, abajo 3, abajo 4 fue eso Oh, tú puedes pegarte la pared Buena Eso parece haber bajado 4 La sierra, Good Souls, ahí clásico Ahí está Ese movimiento de CMK9, back throw Ah no, te cambia de lado Sin hacerte throw Ok, va a ser un personaje full de setup Señores Zyrax Wow, que lindo ese movimiento Ese spinning está muy bueno Ok, tú puedes cargar ahí, rodar y cancelarlo Ok Eso clásico de Zyrax, esa patada Recuerdo que la tenía en la X La tenía en la X esa patada Está pestañando la pestaña del string, no sé yo Ahí está, granadas Están bien todos los movimientos de Zyrax Se ve muy fluido el personaje Tienes sus bombas, tienes algunos movimientos clásicos Ese sweep está bien, el abajo 4 La bomba, tóxica La puedes tirar lejos, mediana o pegada de ti para Zyrax Exacto Mira, mira eso Zyrax te va a llenar el state de bombas Esa es la que te traquea Esa la vimos en el trailer Esa hace un trick, te persigue Y es launcher para combo Esa es buenísima Te va a llenar el state de bombas Según veo aquí Zyrax Teleport Deja una bomba Ese es el teleport de Zyrax de MK9 Como dije la otra vez Que ahora deja una bomba ahí Y bueno, te puede hacer Zyrax Y empujarte a la bomba y hacer combo Está muy bueno Y tiene un recovery muy bueno también Ok, con que estando barra ya puede irse adelante O hacia atrás O puede aparecer delante de ti así rápido Gastando una barra Y dejando una bomba igual Eso está bueno para mixear Ahí está el low Oh, si tú dejas el botón presionado para abajo La bomba no explota Se queda como fake bond Ok, ok Muchos, muchos, muchos Muchos Zyrax se van a hacer con Zyrax Muchos tricky La verdad que bien tricky Zyrax como siempre Un personaje que es eso de Zeros Esa patada también está muy buena Parece que eso rompe armor Ok, con barra te hace un die kiff luego de eso La puedes hacer en el aire luego de una patada también Y la EX también para ponerte ahí Una trampa Esa es como el next de ahora Como una bomba con que te pega O sea, es como una granada Ok, la EX pero te lleva al corner Exacto La EX te lleva al corner Es full screen esa vaina Ok, si tú estás full screen quizás no te dé tiempo a hacer combo Pero si tú estás un poquito cerca de la pantalla Te va a dejar hacer combos Exacto, si te la pegas muy lejos No llega para hacer combo Pero si estás cerca de la pared Puedes hacer combo con esa net con barra O sea, que hay que saber en qué momento tirarla Bien Se ve muy bien Syrax Esa patada clásica me gusta Soy yo o está pestañando la pantalla de vez en cuando Parece que el video Ok, eso es el fatal blow Creo que lo habíamos visto ya en el trailer de Syrax Granaditas Ahí está Syrax Mi reacción es que lo veo muy bien, eh Mi reacción de Syrax es que lo veo muy bien Muchos serums se van a hacer con él Muchas granadas, muchas bombas Está buenísimo Va a ser un personaje muy Muy divertido de jugar Pero va a haber que ponerle manos Al personaje Hay que ponerle manos Manito A Syrax Y vamos a esperar que pongan a Sektor